Sí, por esos días se dan estas circunstancias, ¿no es cierto? Toda aquella gente que han venido a pasar la fiesta de Navidad y Año Nuevo, principalmente residentes paraguayos que viven y trabajan en Buenos Aires, que vinieron a pasar la fiesta con sus parientes acá en el vecino país paraguay, están regresando ya a su tarea habitual y bueno, eso hace que incremente la cantidad de pasajeros que en este momento está acá en la terminal. Ellos toman los recaudos, como hay un poco de dificultades para pasar el puente, se tarda mucho, entonces vienen temprano y esperan acá en la terminal para borrar el micro, que salen generalmente a partir de las 17 horas hacia Buenos Aires, ¿no? Bueno, la gente veía, muchos durmiendo ya también acá, decías vos, vienen temprano. Este fin de semana fue el momento de que, digamos, se llenó de golpe todo acá. Ustedes lo esperaban igual. Sí, efectivamente, siempre los primeros días de enero es así, generalmente hasta el 10 del día de este mes va a ser así. Después un poco merma, un poquito, es un poco más descartado. Pero igualmente todo el mes de enero hay una circunstancia donde se cruzan los que regresan y los que vienen acá a vacacionar, ¿no? Más que nada se van todos a Buenos Aires y después también a otros puntos de la provincia, pero el lugar central es Buenos Aires, la gente que vuelve. ¿Y hay gente que llega todavía? Sí, hay gente que llega, como bien decís, pero sí, o sea que la mayor afluencia de pasajeros que están yendo, ¿no es cierto?, es el retiro concretamente, ¿no? Bueno, hay gente que va a Brasil ya pensando en las vacaciones, o gente que se fue a Brasil, gente que viene de la región que pasa por acá y hace transbordo también. Sí, efectivamente, se está dando, ¿no es cierto?, que de las provincias Bencina, como Corrientes y Chaco, ¿no es cierto?, vienen temprano y abordan los micros que por la mañana salen a las playas brasileñas, eso se está dando también. Ahora que está un poco más claro, referente a los pasajes de restos, no le van a agravar el 30%, la gente se está animando y está yendo a vacacionar a Brasil. Más gente que va a Brasil que va a la costa argentina. Sí, la relación 5 a 2, digamos, ¿no es cierto?, que van a Mar del Plata, es decir, acá ya todo el argentino que vive en el norte de este está acostumbrado a vacacionar en las playas brasileñas y eso ya es una costumbre de hace años, ¿no? Bueno, y ahora ya dentro de poco también termina esto, llega casi pegado Semana Santa, se espera así la cantidad de gente, merma un poco. Siempre los feriados largos, ¿no es cierto?, es codiciado la provincia de Misiones para pasar unos días de descanso, principalmente ahora los feriados de carnaval y después como viene Semana Santa, ¿no? Bueno, y vos hablabas también hoy de, hablabas de, en cuanto a la crisis económica por ahí, bajó un poco la gente, viste que se mantuvo desde los años anteriores. Los primeros días del mes de diciembre parecía ser, ¿no es cierto?, de que el movimiento iba a ser menor, pero estadísticamente estamos ligando a los niveles de los últimos años, ¿no es cierto?, en cuanto a movimiento de vehículos que ingresaron acá a la terminal. ¿Tenieron en cuenta la gran cantidad de micros que hay en la ruta? ¿Hay retrasos? ¿Están saliendo en hora, en tiempo? Acá de esta terminal parten a destino en horario, ¿no es cierto?, por ahí se demora en la ruta, en la llegada principalmente a Retiro, que es donde generalmente son más los micros que ingresan, ¿no es cierto?, y por ahí hay un poco de dificultades para ingresar a las plataformas, ¿no? ¿No se colapsó en ningún momento la plataforma acá? Acá la terminal no está desbordada, es decir, el micro que viene sale, o el micro también que llega se le da inmediatamente a plataforma para que los pasajeros bajen, ¿no? Gracias.